Oh, 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 oh Tu porque te escuché decir adiós Lo mejor es no tener que verte más Hablarte más porque no fui feliz contigo Lo mejor es no tener que oír tu voz Que solo usaste para causarme dolor Lo mejor es que ya nunca más volverás a estar conmigo Eres culpable de todo lo que pasó Cuando trates de decirme que fui yo Ya no intentes detenerme porque ya lo he decidido Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin todas tus mentiras Estoy mejor sin ti Ahora podré curarme mis heridas Lo mejor que te escuché decir adiós Lo mejor es no tener que verte más Hablarte más porque no fui feliz contigo Lo mejor de que te marches es saber Que mi corazón es libre otra vez Para entender cómo seguir hoy mi camino Lo mejor de que voy a estar sin ti Es comprobar que tú no eras para mí Yo merecí a alguien mejor que tú Mejor sola que contigo Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin todas tus mentiras Estoy mejor sin ti Ahora podré curarme mis heridas Ahora podré curarme mis heridas No, 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 no No, no, no Lo mejor de que te marches es saber Que mi corazón es libre otra vez Para entender cómo seguir hoy mi camino Oh, 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 oh Lo mejor de que te marches es saber Que mi corazón es libre otra vez 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 Me necesita Lo mejor que te escuché decir adiós Lo mejor es no tener que verte más Hablarte más porque no fui feliz contigo Estoy mejor feliz contigo Lo mejor de que te marches es saber Que mi corazón es libre otra vez Para entender cómo seguir hoy mi camino Oh, 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 oh Si no te quiero decir adiós Hablarte más porque no fui feliz contigo Lo mejor de que te marches es saber No te quiero decir adiós